Música 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 Mañana madrugadito, me voy para allá no verte, siguiendo mi amiguito, quizás te puedo olvidar de tu presencia, tranquilo y vuelve a sentirme, al moverte mi experiencia, y bien perdido y lo corté. Música Cerca de dos años, ya ni siquiera me miran, y solo tu desengaños, yo tuve que soportarte. Música Lejos de tu presencia, tranquilo y vuelve a sentirme, al moverte mi experiencia, y bien perdido y lo corté. Música Música Lejos de tu presencia, tranquilo y vuelve a sentirme, al moverte mi experiencia, y bien perdido y lo corté. Música 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 Y lejos de tu presencia, tranquilo yo he descendiente, al no de ti mi experiencia, vivir feliz y concorre. Y lejos de tu presencia, tranquilo yo he descendiente, al no de ti mi experiencia, vivir feliz y concorre. Ya más cerca de dos años, que ni siquiera te miras, y solo tú de seis años, yo tuve que soportarte. Música Y lejos de tu presencia, tranquilo yo he descendiente, al no de ti mi experiencia, vivir feliz y concorre. Ya me miras, y solo tú de seis años, yo tuve que soportarte. Música Y lejos de tu presencia, tranquilo yo he descendiente, al no de ti mi experiencia, vivir feliz. Música Y lejos de tu presencia, mañana madrugadito, me voy para allá no verte, siguiendo mi caminito, siempre puedo quitarte. Ya más cerca de dos años, que ni siquiera me miras, y solo tú de seis años, yo tuve que soportarte. Música Y lejos de tu presencia, tranquilo yo he descendiente, al no de ti mi experiencia, vivir feliz y concorre. Música 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 Música